Bueno, hola que tal amigos quienes no pudieron venir a ver mi colección de She-Ra Princesas del Poder aquí a la Unboxing Toy Convention. Se las presento rápidamente, espero les guste. Primero vamos a pasar por esta vitrina que es el Castillo de Cristal, donde vive She-Ra, la Princesa del Poder. Aquí estamos viendo a la protagonista, que es She-Ra, Katra y Bo. Por este lado vemos a Cole y a Sweetwing, que es el caballo de She-Ra. Ahí está mi nombre. Toda la parte de atrás es, bueno, lo que viene adentro del castillo, donde vive Adora o She-Ra y el primer cuentito que venía con las muñecas. En esta vitrina puse las cascadas de cristal, que es el hogar de Mermista, junto con los caballos de cristal. Vamos a dar la vuelta. Para que la puedan ver mejor. Aquí está otro de los cómics. Aquí está Glimmer. Las cascadas, aquí se pueden ver mejor. Pues bueno, aquí está Ángela, que es la mamá de Glimmer. Vamos a la siguiente vitrina, donde pueden ver a Enchanta, este cisne. Butterflyer, Sweet Bee, se cayó Double Trouble, pero pues bueno, también se nos cayó Casaspela. En esta vitrina puse a Seaharp. Te recordamos que el decomisado, el descuento, el flip del cristal, el 10 de descuento, 20 de descuento en figuras de un sexto y 25 de descuento en estatuas. En el estatu de comisado, que está en 505. Katra Scratching Sound y Seaharp, lo están viendo. Como ha habido mucho movimiento, pues bueno, se han caído algunas de las piezas, pero pues bueno. Ahí está Shira, en su versión de Stardust. Y para terminar, vamos a ver las piezas más difíciles de mi colección, que sería... Butterflyer. Y aquí está otro de los mini cómics. Espinivela. Espinivela. Y... Katra. Pues bueno, amigos, esta es mi colección de Shira. Espero les guste. Espero la disfruten. Para mí fue una experiencia maravillosa haber traído mi colección. Aquí a Unboxing Toy Convention. Participación en Corte. Gracias. Gracias.